El equipo de las Chivas presenta a Gudiño en el fondo, zona defensiva Ponce, Mierse, Púlveda y Sánchez, centro del campo Angulo, Molina, Beltrán y Antuna, Brizuela y Saldívar, son los hombres que estarán moviéndose en zona ofensiva, sobre todo en punta, bien adelante estará Saldívar, en frente de América va con Ochoa, Fuentes, Cáceres, Aguilera y Sánchez, Escobosa, Córdoba, Sánchez y Cáceres, Giovanni dos Santos y Henry. Estamos esperando el silbatazo del señor Jorge Isaac Rojas, todo listo en el campo de Zapopan para el encuentro entre las Chivas Rayadas del Deportivo Guadalajara y las Águilas del América, silbatazo de Jorge Isaac Rojas, ha comenzado el encuentro, arranca con todo y toca Beltrán, van por el costado, viene Antuna, tiene tiempo y espacio para clavar, centro de primera intención, va flojito y está François. ¡Qué bien Memo, qué bien Memo, intuyendo que la vas a entrar! ¡No me hagas caras, doctor! ¡No me hagas caras! No, pero ¿qué tiene que ver? ¿Está mal o qué? Arrancó medio tarde en el centro, ¿no? Bueno, arrancó medio tarde porque pensaron que le iba a tirar a gol. Lo importante es llegar, doctor. Hay un desvío de Aguilera, pero... Claro. No, pero llegó con tiempo y espacio, doctor, ¿de qué está hablando? Lo ponche a todo mundo, ¿no? Aparte le fue a la América, digo, a las Chivas. No, 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 viene el centro de Córdoba, aquí está Giovanni Saguito, se lleva el dinero. ¡Oh, oh, oh, oh! Le pegó de sur de Giovanni y dice, uy, al garoto no iba a ser millonario, pues no. Sí, sorprende porque Giovanni arranca, arranca el partido jugando bien, teniendo la pelota y aquí rematando a portería, hace muy bien el control que hace, hace que la pelota se levante y por eso cuando pretende rematar se va por encima del travesaño, pero Giovanni está participando del juego, ¿eh? El esférico va por el costado, veremos a Escobosa. Aquí levantando la cabeza, el centro es muy interesante. Llegó Henry en el fondo, Gudiño. Gudiño con la mano derecha, aguantando perfecto, aplicando la cruz y sacando manotazo cuando ya se festejaba el gol del América en un centro espectacular. Por eso no sale, doctor, porque él abajo de los postes es muy bueno. Era al otro poste, doctor. No había manera, nadie. Mira, qué reacción. ¿Cómo se come a Ponce? Ponce le gana el frente y el remate es muy fuerte, ¿no? O sea, Jorge un poquitito más colocado y a contrapié, ¿quién sabe qué estaremos hablando? Y Antuna no sabe si tiene que arrancar de adentro hacia afuera o de afuera hacia adentro. ¿Cómo ves? Inmortal ese raquetazo. Sí, pero con esas manos que tiene. Parece que está bajando paddle o fronton. Mira, aquí vemos, ahí va. Ahí va. High Alive, ¿no? High Alive. Ahí está. Sexta punta. Agárrala. No, no, inmortal. No, ya no pita. Por suerte. Atención, aquí está Gen. Digo, mejor dicho, ¿qué Gen? Yo estaba pegándole Giovanni, doctor. No me distraiga, Conchacón. Por un momento me cambiaron las camisetas. Era Giovanni. Aquí está Beltrán que manda la indicación. Seis que van buscando el remate. Van al segundo palo. Ganaba Sepúlveda. Mantienen por arriba. No había falta contra Sánchez. Aquí piden penalti. Se juega. Esto es para hombres. Aquí no hay manos de nada. Rojas con Clavijo. Y ahí está otra vez. Aquí no me estén metiendo las manos. Aquí vemos el remate de Sepúlveda. Ahora, doctor, es cuando van a revisar en el bar. Pero dijo Bricho el otro día, ¿se acuerdan? Cuando el gol de Chivas contra Monterrey, que si pasan muchos toques ya no se puede revisar, pues aquí Rojas dice, no, Bricio, tú lo que dijiste no me interesa. Yo la reviso, aunque hayan pasado dos minutos. Vámonos. No hay nada. Que luego tuvo cosas verdaderamente tristes en su carrera, pero aquí parece que se atinó. De todas formas llega Henry. Lo estaban tocando. Henry tiene el primero. Sale Gudiño. Mira Gudiño. La celebra como si fuera gol y termina siendo felicitado por los compañeros. Aquí estoy. Aquí estoy yo. Aquí estoy yo y con mucha jerarquía, porque a pesar de que siempre juega atrás, ahí sale, sabe achicar la portería. No, con esa estatura y esa pierna. Sí, ahora... Hasta yo, doctor. Qué mal partido de Molina, con y sin la pelota, ¿no? Con la pelota no genera, la pierde realmente de forma muy burda y de pronto Mier quiere como que jalar la playera y se da cuenta y entiende que es minuto 35. Deja ver si se equivoca el delantero o si te ayuda el portero. O sea, por poco Mier comete una torpeza brutal. Habría sido, ¿no? Expulsión inmediata. No sale en línea el conjunto de Guadalajara. Ahora América parecía posición adelantada. Levantan la bola en la zona de Molina. Tratan de saltar para abajo ahí con Giovanni. La rechazaban para Córdoba. La agarra Córdoba. Bajando en el fondo en dos tiempos. Ahí está Gudiño. Gudiño se está llevando la noche, ¿eh? Lo está haciendo muy bien. Con Córdoba, Córdoba, con Richard. Richard ahora para Henry. Henry con sutileza, Giovanni. Ahí está perfectamente colocado Gudiño. Gudiño, el mejor de la noche. Sobre todo de Chivas, ¿no? Lo está haciendo muy bien. Espacio para el Brujo. Falta y tarjeta de amonestación para Sánchez. Era una importante, por lo menos, oportunidad que se generaba. Se iba poco a poco a Magaba. Se quedan en línea. Luego regresan. Atención ahora. Veremos qué es lo que viene. El centro segundo. ¡Toque! Arriba la pelota de Ponce. Franzoya no iba a llegar. Estaba contrapié. No llegaba nadie a esa. Y creo que se equivoca Ponce. Como que la quiere rematar. Lo sorprende. Por eso. La agarra, creo, atrás. Se sorprende. Sí, hace un gesto técnico. O sea, mueve la cabeza en vez de buscar amortiguar, ¿no? Y como dice Jorge, se la encuentra. Y en vez de amortiguarla, gira un poco la cabeza. Y es por eso que se va para arriba. América defiende en el área prácticamente con todo el equipo. Le entra Angulo. La coloca para segundo. ¡Toque! No llegó primero. La había ganado Mierre. Al segundo palo estaba Uribe, pero no alcanzó. Desde los cambios la cosa va también modificándose. Aquí está Angulo. Angulo va hacia afuera. Angulo prepara el disparo. La ha tapado Escobosa. Otra vez la tiene Chicote. Media vuelta. ¡Chicote! La pelota se va desviada. Será tiro de esquina por la punta de la izquierda. Empieza a pasar aceite la visita. Lo que decíamos de Angulo, lo retrasan algunos metros y de pronto le permite este tipo de cosas. Aparecer de frente. Ahora sí encara muy bien Angulo. Va hacia afuera y luego le tira una pedrada a Calderón que la recupera en dos tiempos y por poco hace el primero de Guadalajara. Gestación, la generación, la construcción, la idea de la Chivas en Tuna. De primera intención clavó el centro. ¡Ojo con el remate! ¡Chicote! ¡Otra vez llegó al segundo palo y pasó relativamente cerca del poste de la derecha! Muy buen centro de Antuna, ¿no? Decía Jorge Campos, tírala. Cuando la pelota le iba a llegar a Antuna decía, tírala, tírala. Hace muy bien Antuna. Hay mano a mano dentro del área. Centro maravilloso y se levanta Calderón. Le gana fácilmente a Sánchez que nunca va por la pelota. Y de milagro Calderón no vuelve a mojar, ¿eh? Aguanta Antuna. Tocan ahora. Se muestra el Chicote. Le respeta el esfuerzo. Y viene Brizuela y la quiere Oribe. Y viene Brizuela y la quiere Oribe. Y viene Brizuela y la quiere Oribe. Pedían penal. Atención con Angulo. Atención ahora Ponce. Atención con Viñas. Viñas la dejó. Puede ser para el América. La quiere Sánchez. Se toma la cabeza Sánchez. Se toma la cabeza Viñas. Se quiere morir seguido. Le pegó. El balón pasó cercano. Intenta conseguirla Chicote. Bien González. Otra vez Brizuela. Brizuela en el mano a mano. Brizuela gana. Brizuela sigue. Sale Francois. Estamos con Inmortal. Qué bien. Qué bien. Vemos ahí achicando. Una serie de rebotes. No sabes para dónde va a salir. Se le fue la jugada. Sí, porque aparte. En esa zona Brizuela. Sí, si toca la pelota Brizuela. Ochoa se lo lleva puesto. O sea, ya se había jugado Guillermo. Chicote mete el cuerpo contra... El disparo. ¡Gol! De Guadalajara apareció el Chicote de forma espectacular. Cuando se quitó González, se enfrentó al arco de Paco Memo y le metió un zurdazo. ¡Como los dioses! El Guadalajara sobre los 81 minutos le está ganando a la América con un Chicote inspiradísimo. Un fierrazo monumental. Ya lo decía David, en el peor momento del Guadalajara cuando estaba totalmente extraviado. Inclusive Calderón había pasado 8 minutos, 9 minutos sin tocar la pelota. Le queda ligeramente botando. Le mete un fierrazo brutal. Inclusive sorprende a Guillermo Ochoa. Se lanza ligeramente tarde. No tenía nada que hacer este Guillermo. Aquí amaga, amaga, amaga. Se da cuenta que no puede hacer otra cosa. Le pega un fierrazo brutal. El tipo sabe perfectamente porque ni siquiera, ni siquiera está levantando la vista. La cuelga, la cuelga del escuadra. 1 por 0. Guadalajara, insisto, en el peor momento. Miquísimo Don David. Sí, cuando daba la impresión de que América tenía ya el partido más o menos controlado, reacciona un segundo tarde Ochoa. No ve cuando va a sacar el fierrazo Chicote. Y cuando le pega, ya no alcanza a llegar el cancerbero americanista. Se acabó el Deportivo Guadalajara con un golazo por parte del Chicote Calderón. Derrota 1. 1 por 0. El gol lo hizo los 81 Calderón, Doctor García. Y se va con ventaja la capital.